Samurai Shadown es un juego de lucha 2D muy diferente a cualquier otro que podemos encontrar en el mercado actualmente. Aquí lo importante no es la ofensiva ni aprenderse innumerables y complejos combos, sino medir bien las distancias, estudiar a tu rival e intentar que cometa algún error que podamos aprovechar para conectar alguno de nuestros golpes. Es un título con un ritmo muy pausado y lento en el que resulta imprescindible saber defender a la perfección, efectuar paradas y castigar al contrario con contraataques, ya que los tajos que damos con nuestras armas son brutalmente devastadores y pueden llegar a cercenar un tercio de la barra de vida del oponente, por no hablar de los ataques superespeciales, capaces de bajarla en un 70%. Evidentemente, huelga decir que conectar los ataques no es una tarea precisamente sencilla y que un fallo significa quedarnos completamente vendidos y a merced de nuestro enemigo, por lo que lanzarse a golpear a lo loco contra alguien que controle un mínimo será poco más que firmar nuestra derrota. Se nota muchísimo que Samurai Shadun 2 ha sido la entrega que se ha tomado como base para realizar este reinicio de la serie, manteniendo un ritmo muy similar y volviendo a centrar las batallas en mecánicas de grandes riesgos, pero a su vez de enormes recompensas, que emulan a la perfección lo que podríamos esperar de un auténtico duelo entre samuráis, en los que unos pocos tajos son más que suficientes para acabar con quien ose desafiarnos. El título hace uso de un esquema de control de cuatro botones, ataque flojo, medio, fuerte y patada, y cada uno de nuestros movimientos variará dependiendo tanto de la dirección que pulsemos como de la distancia a la que estemos del contrario, obligándonos a conocernos muy bien todas nuestras animaciones, el timing que tienen y el rango de los golpes en cada situación para saber cuál nos conviene más en cada momento. Evidentemente, tampoco faltan las técnicas especiales, cuyos comandos son muy sencillos de realizar y cuentan con diversas variantes dependiendo del botón de ataque que pulsemos. Otra mecánica importantísima la tenemos en los ataques superespeciales, la técnica definitiva de cada luchador, cuya potencia es devastadora. Eso sí, solo podremos usarla una única vez por combate, acertemos o no con ella, de modo que encontrar el momento y el round ideal para ejecutarla se convierte en algo imprescindible para alzarnos victoriosos en los duelos más igualados. Por si todo esto no fuese suficiente, también contaremos con una barra de furia que se irá rellenando a medida que recibamos golpes, y que al llegar a su tope nos permitirá desatar una maniobra de desarme para castigar al contrario con un golpe muy potente y que, encima, lo desarmará, dejándolo en un estado muy vulnerable hasta que consiga recoger su arma del suelo. Lo más interesante es que este no es el único uso que podemos darle a dicho medidor, ya que en cualquier momento podremos usar la explosión de furia para entrar en un modo especial en el que seremos mucho más poderosos y letales, y en el que podremos desencadenar un ataque único cuyo daño dependerá de la cantidad de furia que tengamos en el momento de usarlo. Eso sí, tened en cuenta que si lo hacéis perderéis este estado automáticamente, incluso si falláis. Como podéis suponer, un recurso tan poderoso como este no es algo de lo que vayamos a poder abusar, así que los desarrolladores han tenido la acertada idea de hacer que nuestra barra de furia desaparezca para todo el combate tras hacer la explosión. A todo lo mencionado, tenemos que sumarle un sistema de bloqueos, paradas, contraataques y esquivas espectacular y que funciona de maravilla. Al defender de forma normal, retrocederemos según la fuerza del impacto que hayamos recibido, lo que condiciona nuestro tiempo de respuesta para pasar al ataque antes de que el enemigo se termine de recuperar, aunque si somos capaces de levantar la defensa justo en el momento en el que nos vayan a golpear, haremos una parada perfecta y dejaremos completamente vendido al contrario, pudiendo romper su posición fácilmente. Por su parte, las esquivas son todavía más arriesgadas, ya que al hacerlas nuestro personaje hará una animación que apenas dura unos pocos frames durante los cuales es invulnerable, así que si lo hacemos justo cuando vayamos a sufrir un ataque, lo evitaremos y no tendremos ni siquiera que esperar a recuperarnos para pasar a la ofensiva, pero si fallamos, las consecuencias pueden ser catastróficas. Otra opción que tenemos es la de ejecutar un contraataque, un movimiento especial que tienen todos los personajes y que si conseguimos sincronizarlo con el golpe del rival, se traducirá en que lo desarmaremos. Normalmente, no hace falta decir lo que os pasará si no calculáis bien. Finalmente tenemos los agarres, perfectos para romper la defensa de quienes abusen del bloqueo. Eso sí, aquí tenemos que destacar que no hacen daño, ya que solo sirven para dejar vulnerable a nuestro adversario. En líneas generales, combatir en Samurai Shadown es una experiencia fascinante e intensa como pocas. Tenemos montones de herramientas y recursos que debemos gestionar con muchísima cabeza, y todos ellos suelen entrañar algún tipo de riesgo con su respectiva recompensa, haciendo de cada duelo algo único que nos obliga a tomarnos muy en serio a nuestros oponentes, a controlar el espacio, a tener un buen juego de pies, a saber predecir al contrario y, sobre todo, a ser listos y pacientes. Si bien a nivel jugable no podemos ponerle prácticamente ninguna pega y nos ha parecido una verdadera joya, no podemos decir lo mismo de la cantidad y la calidad de sus contenidos, empezando por sus modos de juego. La modalidad principal para un jugador es Historia, un nombre que puede resultar un tanto engañoso, ya que se trata del clásico arcade con sus prólogos y finales para cada personaje, en el que tendremos que avanzar derrotando rivales hasta llegar a un poderoso jefe final. Para completar la oferta tenemos Campeonato, donde debemos derrotar a todo el plantel, los clásicos versus, supervivencia, contrarreloj, entrenamiento y tutorial, y una novedad, Dojo, donde podremos entrenar la inteligencia artificial para que aprenda de nosotros y adopte nuestro estilo de combate. La gracia de esto es que podremos subir sus datos para que luego otros jugadores se enfrenten a nuestro discípulo virtual en una modalidad en la que deberemos derrotar a varios fantasmas seguidos, pero a la hora de la verdad no pasa de ser una simple curiosidad. El multijugador online tampoco es nada del otro mundo, limitándose a ofrecer partidas puntuadas y casuales. La buena noticia es que la mayoría de los combates que hemos liberado nos han funcionado bastante bien y no nos han dado problemas de lag. En lo referente al plantel de personajes comentar que solo tenemos a 16 luchadores, de los cuales 3 son nuevos y han resultado ser unas incorporaciones muy interesantes. La cifra es algo escasa y se echan en falta muchos nombres importantes, aunque, al menos, tenemos que admitir que todos ellos están genialmente diferenciados y nos ofrecen estilos de combate muy únicos y peculiares. Si hay algo que no se puede negar de este juego es que entra por los ojos como ningún otro, y no precisamente por tener un apartado técnico puntero, sino por su espectacular diseño artístico y puesta en escena, apostando por un cel shading muy particular con trazos gruesos y múltiples efectos de tinta que transmiten constantemente la sensación de estar viendo una pintura tradicional japonesa, algo a lo que tenemos que sumarle un diseño y modelado de personajes genial, unas animaciones cuidadísimas, un uso de los colores acertadísimo y unos fondos preciosos, muy variados y llenos de vida. Puede que suene exagerado, pero os aseguramos que se trata de uno de los juegos de lucha más bonitos que hemos jugado nunca. El sonido sigue la misma tónica, con una banda sonora muy japonesa y variada que sabe cómo elevar la tensión de cada enfrentamiento a la vez que ambienta a la perfección todo lo que vemos en pantalla. Los efectos también son de calidad, y el doblaje japonés termina de sumergirnos por completo en este Japón feudal tan particular. Por supuesto, los textos están debidamente traducidos al español. Samurai Shadow supone el regreso por la puerta grande de una de las sagas de juegos de lucha más únicas, especiales y diferentes que existen. Un reinicio fantástico con el que SNK fija un nuevo punto de partida para la serie y nos ofrece una jugabilidad exquisita, lenta, pausada, táctica y con muchísimas posibilidades. Haciendo de cada duelo una experiencia intensa y memorable. Es una pena que haya llegado tan cojo en lo que a contenido se refiere, pero, por suerte, esto no termina de empañar el que es, sin lugar a dudas, todo un imprescindible para los fans del género. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!